Bienvenidos al momento musical más impactante de tu vida, prepárate para disfrutar al máximo Con ustedes y para ustedes Los perseguidos de San Juan 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 Hola, ¿cómo se les está pasando? Vigente Bonita de Santiago Tillo A ver, regalen vuestro aplauso para los novios Fuerte, fuerte nuestro aplauso para Fabián Cayetano Ramírez y Jessica Bautista López Muchas felicidades Les deseamos lo mejor en esta noche Vamos a bailar Vamos a alegrarnos Y eso dice Y eso dice Y como dices A esta noche yo necesito Hay que tocar los mejores pasos Es el pasillo de que se te quiero Y como lo vayan a mi gente en el Río Verde ¡Vamos Javier! ¡Vamos! 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 A las escuelas de un grito Es mi casa de Agoncillo Agua 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 de Agoncillo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ...¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!